La Secretaría de Obras y Servicios Públicos está trabajando intensamente en mejorar los caminos rurales. Los trabajos consisten en efectuar mejoras en pantanos, abriéndolos en primer lugar, para luego consolidarlos con escombros, para después continuar por el siguiente pantano. Se pide paciencia y colaboración a los productores y vecinos rurales. En este informe, todos los detalles. Mirá, en los caminos se está trabajando fundamentalmente en el bloqueo, en el tapado de los pantanos. Nosotros tenemos varios equipos que están trabajando en diferentes puntos del partido y vamos avanzando porque lamentablemente trabajar sobre el pantano implica primero empezar a abrirlo, sacarle el agua, consolidarlo con escombros y luego podemos seguir con el siguiente. El tema es también que, digamos, al tener que transportar camiones con escombros, nosotros tenemos que ir consolidando los pantanos, si no es imposible poder avanzar. Estamos trabajando en la zona de Segurola y Monsalvo, en la zona acá de lo que se llama el Socorro, en la zona de las armas. Estamos trabajando también acá en el camino que se llama el Centenario y estuvimos trabajando también en lo que es el recreo. Son zonas que nosotros ya veníamos tocando y bueno, y también es la zona de un camino que le decimos nosotros, el camino de Chepare. Y bueno, esos son los grupos, yo tengo en cada sector un grupo trabajando. Y bueno, traslado de camiones, traslado de escombros y movimiento con motoniveladora y fundamentalmente con retro. Bueno, en general los pantanos se iniciaron con la lluvia, lo que pasa es que lamentablemente después muchos productores no respetaron los tiempos en los cuales hay que dejar de circular con material fundamental, con equipos pesados para evitar que hacer huellas demasiado profundas. Bueno, lamentablemente en la época que estamos y que los equipos salen cargados, entran los mosquitos, salen los camiones cargados con cereales, se respeta poco, algunos los respetan, no son todos. En general se respeta, pero hay muchos que lamentablemente, no sé si no les importa o no sé cuál es el pensamiento, nosotros entendemos que tienen que sacar la producción, pero eso no implica sacar la producción a costa de cualquiera. En algunos lugares hemos tenido denuncias de los propios vecinos, que son los encargados de cuidar el camino, el tramo, y nos han denunciado, digamos, quienes están supuestamente pasando con equipos demasiado pesados. Bueno, en algunos casos hemos hablado, en otros no lo hemos podido hablar, porque no tenemos los datos, pero bueno, yo apelo un poco a través del programa de decirle a los productores que entendemos que haya que sacar animales, que haya que sacar grano, que haya que sacar lo que sea, pero que tienen que respetar un poco los tiempos para evitar justamente, yo saco todo un equipo y después los vecinos no me interesa, y no es así. Ese es el tema que nosotros estamos un poco hablando. La otra vez estuvimos con la intendente también en la radio, hablando un poco sobre esto, y bueno, recibí un montón de mensajes. Dice, ustedes pasaron hace dos días y ya el pantano a la tarde, a la mañana terminaron, a la tarde pasaron los equipos. No lo dejen ni siquiera consolidar un día, como para que se consolide el escombro que le ponemos abajo, y puedan circular sin problema. En tiempos normales de lluvia hay 72 horas, en las cuales se les pide a través de las leyes provinciales que no circulen con equipos pesados ni con tractores por los caminos. Lamentablemente llovió, circularon, pasó, bueno, ahora nos lleva más tiempo, porque hay huellas que realmente nos llevan, están llevando 15 a 20 camiones, una huella, en un tramito por ahí de 20, 30 metros. Entonces tenemos que consolidar, una vez que nosotros pasamos, lo consolidamos y lo apisonamos, ya está para pisar. Pero bueno, pero hay que respetar por lo menos la huella que se marca, porque nosotros lo que hacemos es un trabajo provisorio, no hacemos el trabajo definitivo. Hacemos el trabajo provisorio y después tendremos que venir con el trabajo definitivo.